Mira, seguimos con tu italiano. Recuerda que ya vamos a la lección 2. Debes estar muy feliz porque vas en una lección 2 de un libro que trae un capítulo preliminar. La lección 1 que es capítulo 1 y vamos en el capítulo 2. Capítulo 2. Bueno, pero ahora quiero que pongas mucha atención. ¿Sabes por qué? Porque vamos a ver el presente del verbo esere. Presente di esere. Esere es un verbo irregular que si no pones atención te cuesta un poquito de más trabajo. Por lo pronto, quiero que pongas atención aquí a la lectura. Es una breve introducción al verbo esere. Acuérdate que es el verbo ser. Entonces, va a venir conjugado más abajo, como ya sabemos, con los pronombres yo, tú, lui, lei, voy, noi, loro. Todos ellos van a venir conjugados con el verbo esere. De manera que puedas decir yo soy, tú eres, él es, nosotros somos. De esa manera. Vas a ver que es fácil si no, si no te distraes. Mira, vamos a empezar rápidamente. Sin más. Pura palabrería. No me dejes hablar. Porque digo puras barrabasadas. Bueno, mira. Vamos a ver. El presente di esere. Presente di esere. Esere. Como si tuviera el acento en la primera e. ¿Ok? No es esere, ni esere. Es esere. Bueno. Empezamos. Mira. Yo soy Roberto. Soy italiano de Milano. O 20 años y soy estudiante de la universidad. O dos compañeros de casa. Luigi y Marco. Luigi ha 19 años y es muy deportivo y energético. Marco ha 18 años. Lui ha muy... Lui es muy simpático. Nosotros tenemos dos animales domésticos. Un gato y un gato. El gato Rodolfo es un poco pazzo, pero es caro. El gato Fido ha 15 años. Es muy viejo. Marco, Luigi y yo somos contentos de la casa y de los amigos Rodolfo y Fido. Después te preguntan aquí. ¿Vos habéis compañeros de casa? ¿Sos siete contentos de la casa? ¿Habéis animales domésticos? ¿Cómo son? Y tú ya sé que sabes qué dice. Y ahorita lo vamos a verificar. Mira. Entonces, fíjate que aquí están. Mira. Son tres. Son tres. Compañi di casa. Son tres. Compañi di casa. ¿Qué quiere decir? Así como roommates. Pero este es de una casa. Son compañeros que viven en una sola casa. Se llaman compañi di casa. Y son tres. ¿Ya los viste? Son tres. Y tienen acá un gato. Y tienen acá, o sea, un gato. Y tienen acá un perro. O sea, un cane. ¿Ok? Bueno. Y tú sabes qué dice aquí. Dice, soy Roberto. ¿Te acuerdas que dice soy Roberto? Este sono viene del verbo esere. ¿Ok? Y ya lo conocías. Así es que vas a ver que es cuando veas ya dominas algunos verbos y vocabulario. Dice, sono Roberto. O sea, soy Roberto. Soy italiano de Milano. Tengo 20 años. Y soy estudiante de la universidad o en la universidad, como quieras. Tengo dos compañeros de casa. O sea, como si fueran roommates, pero son compañeros de casa. Luigi y Marco. Luigi tiene 19 años. Y es muy deportivo y energético. ¿Ok? O sea, tiene mucha energía, pues. No es enérgico de enojón. Es enérgico, significa energético. Tiene mucha energía. Y recordando, mira, otra vez. Tienes ed, para no decir e, que tú sabes que es i. Bueno, tienes dos es. Por cuestiones fonéticas, dices ed e, ed e. Y después dice Marco. Marco tiene 18 años. Él es muy simpático. Nosotros tenemos dos animales domésticos. Un gato y un perro. El gato Rodolfo es un poco, está un poco loco. ¿Ok? O sea, es un poco loco. Pero es bonito. El perro Fido tiene 15 años. Es muy viejo, dice. Es muy viejo. Marco, Luigi y yo, estamos contentos en la casa. Y de los amigos, Rodolfo y Fido. Y te preguntan. ¿Tienes compañeros de casa? ¿Estás contento ahí en la casa? ¿Tienes animales domésticos? Y te preguntan. ¿Cómo son? ¿Ok? Si es que nos preguntaran a nosotros. Entonces, ¿qué hay que explotar de aquí? ¿Qué explotamos? Fíjate bien. Explotamos. Soy. ¿Te acuerdas que no es necesario que pongas el sujeto como en español? Aquí sería yo, 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 yo sono, Roberto. No es necesario porque va implícito. Es como en español. Si dices soy, pues no hay nadie más, nadie más que yo. Soy italiano de Milano. Mira, es de Milano. Tengo. ¿Te acuerdas del verbo avere? Tengo. Acuérdate que es venti. Venti. Pero como es vocal, ponemos el apóstrofe porque sigue una vocal. De tal manera que se unan y digan ventani. Ventani. Y soy. ¿Te acuerdas que este es y? Soy estudiante en Olde, la universidad. Tengo dos, mira, dos compañeros de casa, ¿sí o no? Se llaman Luigi y Marco. Luigi tiene, otra vez, mira, tiene, yo tengo, él tiene, dicha nove. Diecinueve años. Mira cómo se dice años, ¿te acuerdas? Que viene de anno y este es ani. Y es muy deportivo y energético. Marco tiene dieciocho, mira. Dichotto. Dichotto. Aquí no es dichioto como en farmachía, ¿no? Aquí, aquí es, no es dichioto, es dichioto. Ani. Luis es molto simpático. No habíamos, nosotros tenemos, mira. Mira, aquí está. Tengo, él tiene, nosotros tenemos, ¿ok? Entonces, esto ya tú lo puedes conjugar. Tenemos dos animales domésticos. Mira, plural y plural. ¿Ok? Animali domestici. Un gato, doble T, mira. Y un cane. El gato es Rodolfo. Y es un poco loco. ¿Te acuerdas que este de un po? Un po es la forma reducida de poco. Realmente, si escribes poco, como en español, de ahí viene. Pero es bonito. Carino. El perro, Fido. Mira, tiene. Quindichi. Acuérdate que quindichi son quince años. E molto vecchio. Aquí está lo que siempre hemos visto, que es una K. La CH, ¿no? Con la I. Vecchio. Con tu V chica. Vecchio. Marco, Luigi e io. Mira, aquí están los tres. Marco, Luigi. I y io. Mira cómo decimos y yo. Por cuestiones de fonética. No decimos e i o. E i o. Sino ed. I o. Estamos, mira. O somos, como quieras. Este viene del verbo esere. Siamo contenti de la casa e degli amici. Y de los amigos Rodolfo y Fido. Bueno, esta es una breve introducción al verbo esere. Otra vez, verbo esere. Es el verbo ser. O estar en algunos casos. Bueno. Empezamos. Vamos a verlo más dibujado. Mira, vamos a ver si lo hacemos un poquito más grande. Bueno, lo hacemos a grande de aquí, mira. Vamos a ver para que lo tengas dibujado claro en tu pantallita. Y dice así. Vamos a ver el singular y el plural. ¿Te acuerdas de que todos estos son singulares, por ejemplo? Todos son singulares y estos son plurales. La primera persona del plural, la segunda persona del plural. Bueno. Entonces, aquí dice yo sono. Yo sono. Y así apréndetelo. Como las tablas de multiplicar. Yo sono. Tu sei. Lui e. Lui lei e. Aquí no tenemos el neutral. Noi siamo. Voy siete. Loro sono. Y loro sono. Y vamos a ver qué dice. Empezamos con el singular en donde dice yo soy. ¿Te acuerdas? Que si quiero, le quito yo. Se lo quito. Está entre paréntesis. Es opcional. Y dices yo sono. Quiere decir I am. Yo soy. Tu sei. Quiere decir tú eres. ¿Por qué sé que tú eres? Porque este es informal. Acuérdate que en inglés no lo tienen. Por eso ellos tienen que especificar aquí, mira. Informal. O sea, inform. O sea, viene de informal. Bueno. Después dice ley. ¿Te acuerdas que ley? Es usted. Ya te di cuenta que dice que you are. Pero este es formal. Que en inglés no lo tienen. ¿Ya te diste cuenta que? Formado e informal es you are. Ellos tienen problemas. Nosotros hispanoparlantes no. Ya lo tenemos dominado. El tuteo, mira. Tu sei, tu eres. Usted es. Es ley e. Ley e. Usted es. ¿Te acuerdas que este simplemente significa es? Bueno, aquí también. Usted es. Después, ahora viene el. ¿Te acuerdas que es lui? Y ley es ella. Luis e. O sea, el es. He is. Ley e. She is. O simplemente sin nada aquí y nada más dices e. Quiere decir iris. Simplemente es. En español este nos queda bien. Nos queda bien. ¿Te acuerdas que no necesitamos un sujeto? Es implícito. Aquí sería es. Bueno, en inglés siempre. Siempre. Siempre vas a requerir un sujeto. Bueno, ya vimos esto de yo soy, tú eres, usted es, él es, ella es y simplemente es de ello. Vamos a ver el plural. Mira el plural. ¿Te acuerdas que noi es nosotros? Somos. Mira, noi siamo. Noi siamo. O sea, we are. Después viene voy. Que viene de vosotros. ¿Te acuerdas de vosotros? O sea, de ustedes. Ustedes. Siete. Ustedes son. You are. Pero es informal. ¿Ok? Como el tú. Aquí está el voy. Para ustedes. Porque también así como usted. En formal. Que es usted. También existe en plural. Ese sí no lo tenemos en español. Recuerda que en español. Decimos ustedes y es formal o informal. Bueno, en italiano. Con L mayúscula. Significa ustedes. O sea, damas y caballeros. ¿Te acuerdas cuando decimos damas y caballeros? Les estamos hablando con respeto. Bueno. Cada que hagas eso. O lo escribas más bien. O inclusive lo hables. Es con L mayúscula. ¿Qué quiere decir? Ustedes. You are. Este es formal. ¿Ok? Lo mismo que dijimos en el singular. Mira. Para inglés. No hay problema. Hay problema cuando estudian español o italiano. Inclusive francés. Entonces se tienen que adecuar a las reglas de ustedes. Nosotros también. Mira. Porque este no lo tenemos en español. Ustedes de formal. Ustedes son. Y mira. Loro. Loro con L minúscula. Significa ellos. ¿Ok? Loro son. Ellos son. Aquí está. They are. Bueno. Loro. Loro son. Y simplemente sin ningún sujeto. Con el hecho de que digas son. Ya estás diciendo son. Y en inglés siempre vas a requerir. Dijimos. El sujeto. Entonces nuevamente. No y se amo. Nosotros somos. Voy siete. Vosotros o ustedes son. Loro son. Ustedes con respeto. Ustedes son. Loro son. Ellos son. Y simplemente son. ¿Qué quiere decir? Son. Bueno. No se te olvide. Esta. Tablita. Yo te. Sugiero que escribas. Los escribas. Como para que. Tu cerebro vaya captando. Prácticamente. La. Fórmula. Que es. Yo sono. Tu sei. Lui e. Lui e. Ley e. No y se amo. Voy siete. Loro sono. Y loro sono. Bueno. Partiendo de ahí. Vamos a ver. Vamos a ver el de inglés. Mira. Te acuerdas que aquí en inglés. Aquí en este de inglés. Te ponen. Este está en inglés. Por si. Tienes problemas con el italiano. Todo esto de aquí arriba. Mira. Que ya nosotros ya lo hicimos. Esto. Ya lo hicimos. Y está aquí en inglés. Mira. So. Yo soy Roberto. Yo soy italiano. De Milano. Yo soy 20 años. Y soy estudiante de la universidad. Tengo dos roommates. En este caso. Housemates. Luigi. Y Marco. Luigi. Es 19. Y es muy atletico. Y energetic. Marco. Es 18. He's very nice. We have two pets. A cat. And a dog. The cat. Rodolfo. Is a bit crazy. But he's cute. The dog. Fido. Is 15. He's very old. Marco. Luigi. And I. Are happy. With the house. And with our friends. Rodolfo. Do you have roommates? Housemates? Are you happy with the house? Do you have pets? What are they like? ¿Cómo son? Bueno. Para recordar lo que vimos anteriormente. Nos vamos aquí. Mira. Seguimos con tu gramática. No nos ha dicho ejercicios. ¿Verdad? Bueno. Entonces. Vamos a ver aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a reducirlo. No nos vayamos a perder alguna instrucción. Hasta ahorita ninguna instrucción nos vamos a perder. Mira. Lo volvemos a hacer un poquito grande. Por. Me preocupa que tu pantalla sea pequeña. Y no alcances a ver. Bueno. Mira. Aquí está. Dice así. E. Un esercicio fácil. E. Un esercicio fácil. Chile. Ok. Es un ejercicio fácil. O sea. It's an easy exercise. No hicíamos tanqui. Voy siete estanqui. Es una pregunta. Voy siete estanqui. Entonces. Quiere decir. Nosotros estamos cansados. Ustedes están cansados. Ya viste que este de están se forma con el verbo esere. Tienes que estar muy atento. Amigo. Porque sabes que. Después vas a encontrar el problema. Si es con esere. O con stare. Con el verbo estar. O con el verbo ser. En este caso es con el verbo ser. Ok. Y nosotros en español decimos. Estamos cansados. Ellos dicen. Somos. No hicíamos tanqui. Voy siete estanqui. Quiere decir. We are tired. Are you tired? Bueno. Nótese. Que la forma sono. Es utilizado. Tanto con io. Como con loro. Eso ya lo sabías. Te acuerdas que. Por ejemplo. Yo sono. Loro. Ellos. Sono. Yo sono. Loro sono. Yo soy. Ellos son. Ejemplo. Sono un ragazzo italiano. Sono un ragazzo italiano. Soy un chico italiano. So. I'm an Italian boy. O. Non sono canadesi. Non sono canadesi. Aquí mira arriba. Sé que dice que yo soy. ¿Por qué? Porque es un ragazzo nada más. Es uno. Por lo tanto. No hay otra más que yo. Pero mira aquí. Te das cuenta. Que lo importante que es. El plural. Si aquí te dicen. Non sono canadesi. Tú estás viendo. Que entonces. Este sono. Es de plural. Es de ellos. Y no es el sono de yo. Te das cuenta. Por eso aquí arriba es yo. Y aquí abajo es ellos. ¿Cómo lo sé? Ya lo dijimos. Aquí está. Y aquí está. Uno y varios. Por lo tanto aquí es. They are. Not. They are not. Canadian. ¿Ok? Bueno. Muy atento. Muy atento. Porque esto te va dando mucha fuerza para tus construcciones. Y seguimos. Mira. Es seré. Es utilizado con di. Más el nombre de una ciudad. Para indicar la ciudad de origen. O sea el hometown. Para indicar el país de origen. Un adjetivo de nacionalidad es generalmente empleado. Perdón. Mira. Todo esto va junto. Para indicar un país de origen. Se utiliza un adjetivo de nacionalidad. ¿Qué quiere decir? Que pocas veces van a decir yo soy de México. Van a decir yo soy mexicano. ¿Ok? Sin embargo si existe. Mira. Por ejemplo aquí está. Mira. He is from France. Por lo tanto he is French. ¿Ok? Él es de Francia. Por lo tanto él es francés. Bueno. En italiano. Simplemente van a decir. He francese. He francese. ¿Te das cuenta? Termina en e. Sin importar. Porque es un adjetivo. Que es el que es conflictivo. ¿Te acuerdas? Porque termina en e. Bueno. Entonces. Dijimos. Que se utiliza. Esere con di. No te preocupes. Es como en español. Esto que se preocupen los angloparlantes. Nosotros no. Mira. Aquí están los ejemplos. Mira. Yo sono americano. Sono di Chicago. Tu di dove sei. Tu di dove sei. Ok. Yo. Soy. Americano. O sea. Estadounidense. Perdón. Ok. Eh. Soy. De Chicago. Tu de donde eres. Mira. Cada que quieras preguntar de donde eres. Pues simplemente. Di dove sei. Di dove sei. Oh. I'm. I'm American. I'm from Chicago. Where are you from? Y después. Sono irlandese. Mira. Sono irlandese. Ya te diste cuenta que sono irlandese. Es habla de uno. Por lo tanto es yo. Sono irlandese. Si no sería una i. ¿Te acuerdas? Si fuera plural. Sono irlandese. Sono di Dublino. Aquí está. Mira. Te están hablando de. Y di. ¿Ya te diste cuenta que es igual que español? Soy de. Soy de Dublín. Mira. Sono di Dublino. So. I'm Irish. I'm Irish. I'm from Dublín. Bueno. Esere con di. ¿No tienes problema con esere con di? Más el nombre de la ciudad. Soy de. Mira. Soy de. Soy de. Nada más es lo que te están presentando. En inglés sí tienen problemas. Nosotros no. Igualito que español. ¿Ok? Después viene esere di. Con un proper name. Es utilizado para indicar posesión. Igual que en español. Qué afortunados somos. Mira. Esere di. Más un nombre propio. Quiere decir. Es de. ¿De quién es? De Pedro. De Francisco. Y vamos a verlo aquí. Mira. La guitarra. La guitarra. Es de Francesco. ¿Tienes algún problema con esto? Mira. Que te voy a marcar. Claro que no. Dice. La guitarra. Es de. Francesco. ¿Sí o no? Igualito que español. Por lo tanto. Es de. Guitar. Es. Francescos. ¿Ya te diste cuenta? Como en inglés. Hay una complicación. Adicional. Bueno. La guitarra. Edi Francesco. Y libri. Sono di Anna. Ok. Los libros. Son de Anna. Entonces. Fíjate bien. Vete familiarizando. Como dices. Los. Los. Libros. Ok. Y libri. Vete. ¿Qué será familiarizando? Mecanizando. Como dices. Los libros. Y libri. Y libri. Y libri. Son. Tú sabes que sono. Es para plural. Porque viene de libri. E. Singular. Porque es la guitarra. Mira. Ok. So. Y libri. Sono di Anna. Tú sabes por qué. Aquí es. Es. Y aquí es. Son. Por lo tanto. En inglés. The books are. Anna's. Ok. Bueno. Dice. Para descubrir. Para descubrir. Quién posee. Algo. Pregunta. ¿De qué es? ¿De qué es? Y así preguntamos en español. Mira. ¿De quién es? Más un singular. Obviamente. Porque aquí dice. Es. ¿De quién es? El libro. ¿De quién es el perro? ¿De quién es? Di qui è. Más un singular. Ok. Porque también existe. Di qui sono. Y tú sabes que este es plural. Mira. Para plural. Di qui sono. ¿De quién? Son. Los libros. Los perros. Ok. Bueno. No se te olvide. Di qui è. Di qui sono. Aquí tenemos un ejemplo. Mira. Di qui è il cane. Di qui è il cane. Di qui è il cane. Di qui sono il cane. Di qui sono il cane. Bueno. Mira. Aquí está. De. Qui è il sistema. Di qui è il perro. Qui è il perro. Aquí está il, que significa el. ¿Te acuerdas de aquí del plural? Mira, aquí está un plural y un singular. Ah, pues aquí está abajo, mira, no nos vamos lejos, aquí está. Los, el. ¿Ok? ¿Cómo digo el perro? Il cane. ¿Cómo digo los perros? Il cani. Plural, singular. Por lo tanto, di qui son, ¿no? ¿De quién son? Los perros. Whose dog is it? Whose dog is it? Whose dogs are they? ¿Ok? Entonces, seguimos. Cuatro, mira, como número cuatro, tenemos. Dice, ya conoces o ya sabes que che viene de chi e, ¿te acuerdas? ¿Qué quiere decir hay? De existencia. Hay, mira, hay. Y es singular. ¿Por qué sé que es singular? Porque tú sabes que aquí está singular e. ¿Qué quiere decir che? Quiere decir hay. Y chi son, ¿no? Mira, aquí está el chi y aquí está el chi. Pero aquí no se contrae porque es, ya sabes, porque es una consonante, ¿no? So, chi son, ¿no? Y significa, dice, corresponde al inglés. There is, ¿te acuerdas? Que es hay en singular and there are, hay en plural. Entonces, este che es lo mismo que there is. Y este chisono es el mismo que este there are, ¿ok? There are, bueno, hay en singular, hay en plural. Dice, ellos establecen la existencia o presencia de algo o alguien. Ejemplo, ce è tempo, non ce è fretta. Si alguien te dice ce è tempo, quiere decir, hay tiempo, no hay prisa, non ce è fretta. Non ce è fretta. O sea, there is time, there's time, there's time, there's no hurry. Y, mira, chi sono, chi sono, multi italiani a New York, a New York, chi sono, mira. Che, ¿por qué? Porque namos es tempo. Pero ahora vámonos al chi sono, porque son italiani y además son multi. Hay muchos italianos en Nueva York. ¿Ya te das cuenta que dice en Nueva York? Dice a New York. Porque se utiliza para las ciudades. Todo eso velo como visualizando, casi mecanizando. Lo vas a mecanizar una vez que lo repitas, ¿no? Cuando dices a New York, a New York, a New York, a New York, a New York. Solito te vas a ir a New York y nada de qué in ni nada de eso. Entonces, there are many italians in New York. Chi sono, che, seguimos. Ahora dice, che e chi sono. También expresan la idea de estar en, o sea, o estar aquí o ahí. De estar, ¿eh? De estar adentro o de estar ahí. ¿Ok? De estar ahí o allá. De tal manera que si preguntas si alguien está dentro de la casa, dentro de la oficina, lo haces así, mira. Scusi. Che, María. Scusi. Che, María. ¿Qué crees que quiera decir? Disculpe. ¿Ya viste que le está hablando de usted? Si fuera tú, sería excusa. ¿Te acuerdas? Aquí es excusi. Disculpe. ¿Está María? ¿Ya te diste cuenta que si está ahí adentro María? Che, María. O sea, excuse me. Is María in? ¿Está ahí María adentro? Dice no, nonche. No quiere decir no sé. Quiere decir no, no está. ¿Ok? No le vayas a decir, pues vaya a buscar. Porque dice no, nonche. Nonche quiere decir no está. O sea, no, she isn't. Después viene un chisei. Chisei sábato. Chisei. ¿Estás aquí el sábado? ¿Estás aquí el sábado? Are you here Saturday? ¿Estás aquí el sábado? Chisei sábato. ¿Ya te das cuenta que es che? De ella. De tú. O sea, chisei. O simplemente decir no me quiero aprender nada más. No me la quiero complicar. Nada más me quiero preguntar cómo se dice. ¿Estás tú aquí el sábado? O el domingo. O el lunes. Lunedí, martedí, mercoledí. Llovedí, venerdí, sábato, doménica. Bueno. Chisei. Chisei. ¿Estás aquí el sábado? ¿Estás aquí el sábado? Y te contestan. Sí. Sí, chisono. Sí, aquí estoy. Sí, sí estoy. Sí, estoy aquí. ¿Estás aquí el sábado? Sí, sí estoy. Sí, chisono. Seguimos con el cinco, mira. Con el cinco antes de irnos a los ejercicios. Cinco. Dice, tú también ya sabes que come, come, se utiliza con écere. ¿Ok? Come se utiliza con écere. En preguntas para, ahora sí que para interrogar lo que la gente, cómo son, perdón, cómo son las personas o las cosas. Para hacer preguntas de cómo son las cosas o las personas, vas a poner come con écere. ¿Por qué? Aquí está, mira. Les vamos a preguntar cómo son, ¿eh? ¿Cómo son? Por ejemplo, si tú le quieres preguntar a alguien cómo eres. So, come se, come se. ¿Te acuerdas que se es para tú? Tú se. Bueno, come se quiere decir cómo estás, perdón, cómo eres. Entonces, porque de una vez vete aprendiendo que cómo estás, se dice, ¿cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? Pero este es cómo eres. Come se. Quiere decir, what are you like? What are you like? ¿Cómo eres? Mira, aquí, mira, aquí dice, come, come il palazzo piti. Come il palazzo piti. O sea, cómo es. ¿Ok? Otra vez, tú ya sabes por qué se contrae. Ya sabes, mira, aquí era come. Tenemos otra e. Bueno, la contraemos. Acuérdate que dos vocales se pelean. La contraemos con un apóstrofe ya. So, come, come il palazzo piti. ¿Cómo es el palacio piti? So, what is the pity palace like? Sí, más o menos. Porque ahora te toca a ti, tócate. Mira los César Chizzi. Hay unos ejercicios aquí, padres, mira. Vas a hacer la transformación. Dice transform, transformazione. Ya sabes tú, como dice aquí en plural. Mira, dice, reemplaza el sujeto. Vas a reemplazar el sujeto de cada una de las oraciones con cada uno de los sujetos que están en los paréntesis. Y cambia el verbo como corresponde. Cambia la forma verbal como corresponde. Por ejemplo. Aquí, mira, tienes que cambiar el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Vas a cambiar todo esto. Eso es lo que vas a cambiar. ¿Ok? Por lo tanto, Rosaria y Alberto, obviamente son, no, porque son dei, ¿sí o no? Son loro. Pero, dice, Rosaria y Alberto están en Italia. Ya te diste cuenta que dice están en Italia y dice son, ¿no? Ahora dice que hazlo con noi. ¿Cómo lo harías con noi? Ya lo demás te lo voy a dejar a ti solo. ¿Cómo lo harías con noi? ¿Quitas todo esto? Y le pones noi. ¿Y te acuerdas cómo conjugas noi con el verbo essere? Sería noi siamo in Italia. Y así sigues con yo, con voi, con tú, con Máximo, que sería él, ¿sí o no? Máximo. Bueno. ¿Qué sigue? Otro ejercicio, mira. Este, obviamente, ponle pausa y contesta tus ejercicios. Porque ahora vamos a la letra B. Vamos a ponerlo así, mira, para que quepa. Ahora sí. Dice dopo una festa. Dopa una festa. De una vez vete aprendiendo que dopo significa después. O sea, after. Después de una fiesta, mira. Dopa una festa. Dice, tú estás limpiando, arreglando tu departamento después de una fiesta. Alternando con un compañero. Pregúntale quién posee los siguientes artículos. Bueno, tú hazlo solo. No creo que tengas ahí un compañerito que esté también contigo. Y ojalá que sí. Si es así, pues mira. Y si no hazlo tú solo, no te preocupes. Esempi. Ahora, ¿ya viste que es plural? Ejemplos. Esempi. ¿Te acuerdas que ejemplo era Esempio? Bueno, es Esempi. Y vas a decir, y te ponen, dicen, la radio. Y te dicen que Antonio es el poseedor. Y alguien va a decir, di qui e, di qui e la radio. Di qui e la radio. Te contestan, e di Antonio. Bueno, este es di qui e. Ya te diste cuenta que di qui e, importante, de quién es. Y tu respuesta importante también es, es, porque es singular. Vamos a ver cuando es plural, mira. Le foto. ¿Te acuerdas por qué foto no cambia? Porque es la contracción de fotografía. Bueno, entonces es le, que es las fotos. Si es las fotos, ahora son de Luisa. Vas a preguntar, ¿de quién son? ¿De quién son? Aquí arriba es de quién es. Ahora, ¿de qui sono le foto? ¿De qui sono le foto? ¿De qui sono le foto? La respuesta es, sono di Luisa. Sono di Luisa. Sono, son, di, Luisa. Así como hicimos estos. Así haz estos que siguen, mira. Il chibi. ¿Te acuerdas que chibi? Si, si no te acuerdas de chibi, eso no tiene plural. Pero aquí es il, mira. Il, el, el cd. Il chibi. Y así hazlos, mira. Tiene seis. Y vamos a ver su caricatura. A ver si le encontramos tú y yo, el humor. ¿No? Tenemos humor negro en ocasiones, pero... Vamos a ver. Aquí, mira. Ve el picture, look at the picture. Y dice, Say molto gentile, Carlo. Say molto gentile, Carlo. Ya te diste cuenta que dice, eres muy gentil. Este es un adjetivo. Y te acuerdas que molto, con los adjetivos nunca cambia. Nunca va a ser molti, molte, molta. No. Siempre va a ser molto, cuando signifique muy. O sea, very. Bueno, say molto gentile, Carlo. ¿Por qué? Pues le regaló sus florecitas, mira. Pero creo que el humor aquí es porque están en el campo de flores. Hay muchas flores y le regaló unas flores. No. No te tengo por qué explicar los chistes, pero... Pero yo también estoy tratando de... De comprender el humor. ¿Ok? Bueno. Seguimos. Rápidamente, quiero cerrar este con la nota cultural. ¿O la dejamos para después? Mira, la nota cultural creo que la dejamos para después, para poder explotar bien. Y con esto pasamos, no se te olvide. No se te olvide pasar a la página web. Aquí está, mira. La página web, ¿te acuerdas? Si vienes desde el video 1. Más bien desde el 3, por ahí así empezamos a usarlo. 4, video 4. Empezamos a usarlo. Y ya le dimos una exploración. Ya sabemos de qué se trata. Ahora ya nada más estamos explotando lo que pulsamos aquí. Pulsamos en el capítulo 2, porque vamos en el capítulo 2. Y, ¿te acuerdas que esto ya lo vimos? Y vamos a empezar, mira, con tu gramática 1. ¿Te acuerdas que hoy estamos viendo tu gramática 1 que se llama AYETIVI? AYETIVI. No, ya lo vimos. ¿Te acuerdas? Que esa fue la clase pasada. Vamos a ver la 2. Presente diésere. Ándale. Ahora sí, mira, presente diésere. El presente de SER. Del verbo SER. Dice, indica en dónde las siguientes personas se localizan con la forma correcta de ESERE. ¿Ok? Ahí vas a indicar dónde se localizan esas personas. Y vamos a reiterar esto, mira. Que aquí te dan una tabla en donde tú puedes hacer copy-paste. ¿Te acuerdas que puedes hacer así? Mira. Si quieres esta A, le das control-C, te la traes, control-B y ya la pusiste. ¿Ok? O, más fácil. Vas aquí, pulsas en caracteres y la misma letra, una vez que tienes aquí activado con tu cursor, le pulsas aquí y se inserta. Le pulsas aquí y se inserta. Ahí se van insertando las que tú necesites para escribir. Y aquí se supone que tú tienes que poner, dice, indica en dónde se encuentran las personas localizadas. Y aquí dicen que estoy en casa. Yo estoy en casa. Bueno, aquí espero que le pongas estoy. Luis, ¿te acuerdas que Luis es él? Y así, mira. Luis, ahora le vas a poner él, está en la biblioteca. Ella está en un banco. Y después las mandas a calificar, mira. Submit answers. Las remites para que te las califiquen. Y recordando, mira. Recordando. Vamos a ver tu vocabulario. ¿Te acuerdas que si pulsas aquí en vocabulario? Ahora ya puedes ir. Ahora ya puedes ir a... Bueno, realmente son todos, mira. ¿Te acuerdas? Espero que ya todos los hayas puesto. Ya los hayas puesto a reproducir para que sepas la pronunciación de inglese, irlandese, italiano, ruso, españolo. Y el que tú quieras. Pulsas y escuchas. Bueno. Flashcards. Acuérdate que estas flashcards son los visuals o son las tarjetas con imágenes. Pues ya no están. ¿Ok? No te preocupes. Pero sí el programa de audio. En el programa de audio, este es importante porque si lo pones, tu reto, tu desafío es comprender lo que dicen. ¿Ok? Aunque no tengas el libro, no te compliques la vida con algo tan pequeño. No tengo el libro para leer y para verlo. No te preocupes. Púlsale. Escucha y ve si comprendes. Esperemos que sí comprendas. Hasta la vez pasada que vimos los Ayetibi. Y hoy estamos en presente diésere. Bueno. Pulsa aquí. Son ejercicios que te van a hacer mucho bien. ¿No? Que son de audio. Así es que. Por ejemplo este. Mira. Vas a empezar con Kizono. Kizono. Es pregunta. Sí. Es una pregunta. Kizono, Roberto, Luigi y Marco. ¿Quiénes son Roberto, Luis y Marco? Luigi y Marco. Y pones tu audio. No te vayas al artículo determinativo todavía. Porque todavía no lo vemos. Y recuerda que al canal puedes entrar por listas de reproducción. Listas de reproducción. Para que salgan las carpetas en orden. ¿Ok? Y te ofrece más que nada este canal. Acuérdate que es en inglés. Y si eres de las Fuerzas Armadas. Te hará mucho bien. Porque trae mucho vocabulario de Fuerzas Armadas. Y trae inclusive el American Language Course. Que es el curso que se lleva. Que llevan las Fuerzas Armadas de América Latina. Y que tiene en su sede. ¿Ok? Tenemos como alma mater. La base aérea de Lackland, Texas. Allá en Lackland, Texas. Que es el alma mater. Donde se encuentra el DLI. El Defense Language Institute. Bueno. Nos vemos en la próxima. Chivediamo.